Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en el departamento del César. En el barrio Santo Templo del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso César, fue atacada a balas una joven de 19 años de nacionalidad venezolana. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana de este martes. La extranjera, identificada como Scarlett Olmos, recibió cuatro impactos con arma de fuego, tres en el rostro y uno en el hombro izquierdo, a manos de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra le dispararon y luego, cuando la vieron tirada en el suelo, huyeron sin dejar rastros de su paradero. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso para esclarecer los móviles. La agredida se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial del municipio de Bosconia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques